Muchos intentos y ya no más, estoy a 10 metros, se me va el aire, recorro como 10 metros y se me va el aire, recorro, luego me da vértigo, ya falta poco. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Sí, son las 6.50 de la mañana y veo que me ilumina, un celular, mi celular grabando, traigo lo aquí a la GoPro, pero no puedo grabar, no sé por qué, no se ve nada, mira, si lo apago, está oscurísimo, oscuro, 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 ya nomás así lo pongo, la lucecita y ya. Pero mira, voy a apagarlo y miren, ya está amaneciendo, ya está, se ve bien padre, luego se van a preguntar, ¿dónde estoy? ¿Por qué? ¿En un bosque o qué? Pues mira, estoy subiendo el nevado de Colima, exactamente subiendo. Está haciendo un frío, pues a gusto, no está justo, está más o menos a menos 3, menos 5, menos 1, entiendo la referencia, ojalá que sí. Mira, ahí, ahí donde están viendo, ahí voy a subir, madres. Ya vamos un rato subiendo y aún falta más y más y más y más. Ay, sí te va fea, está la subida. Bueno, no, hay que aguantarte, hay que aguantar un poco. Pero me gusta el paisaje, nunca he subido, ahora es la primera vez que subo y es increíble que se encuentre aquí en Jalisco. Hace rato hacía un chingo de frío, pero ya, ahorita me aclimanté y ya estoy tranquilo. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ah pues ahorita tomamos un descanso de unos 5 o 10 minutos porque necesitaba ver ni la subida bien ver ni pero te agarramos valor y ya seguimos subiendo el problema es que cada vez que estás subiendo se te va el oxígeno bueno yo no soy un experto pero es lo que se siente se siente que se te va el aire bien más llena cada vez que subes y subes subes luego como esta madre está inclinada se empieza a inclinar un poquito más un poquito más empiezas a hacer como que las piernas pero es el oxígeno y eso que no fumo y hago ejercicio compas ya ves para mí todavía falta un rato para la cumbre o si esto es lo fácil esto es lo fácil del camino todo lo demás está más pasado de verga que es en su vida pues es cierto no viene a la playa a la playa a bañarse en jugos de la demás gente a bañarse fecal sí popó de tiburoncín y pecesitos ay sí y a los niños residuos tóxicos a los niños tú crees que se aguanta no hombre ni los adultos ya borrachos tú crees que se aguanta y a los niños hasta los meten a mara que se hagan sí pues claro sí es lo chido de lo que hay sombras pero al rato oye el sol ¿sabe lo que más odio del sol? es que quema no, ¿sabe lo que más odio? odio el sol bien cabrón ya sé de regreso no, pero reza por el... no, no sé rezar por el bosque ah, para todos modos es temprano ocho y media está súper bien ocho y media ajá nueve y media vamos a llegar a la tarde yo creo no, a las diez ¿a las diez? sí 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 No, espérame Es la primera vez que me estoy sintiendo muy mareado Que me siento Es la primera vez que me siento mareado Estaba subiendo Me sentí borroso Me quedo con el aire bien cabrón Y yo así de Ay me la pena Me siento bien Me siento mal Vamos a la segunda No manches Me voy a resbalar a la mierda Escalar, escalar Está bien cabrón escalar Llévate unas botas Yo no puedo grabar Con las dos manos Madre su madre Esta madre te resbala bien cabrón Una pizarra falsa Una pizarra falsa Una pizarra falsa Y ahí quedé ¿Qué pasó? Un pequeño atajo Estamos tomando y Vamos a ver cómo va ¿Dónde me van a llevar a estos compas? Me van a secuestrar Me van a enterrar Se sube este video Y no sean de mi Quiero decirles a todos Que los quiero Ay que pesado Madre su madre Me siento otra vez mareado Y cansado Madre su madre Luego Esta subidita La arena te está enterrando Bien cañón Es que Doy un paso Me absorbe Demasiado Y tengo que hacerme un esfuerzo Para darme un empuje Me está acelerando mucho el corazón Y quitando el aire Bien denso Es la tercera vez que me siento bien agitado Todo bien No Ahora si estoy bien Ahora si estoy bien Piedras Piedras Si Ya vi Manos Ay cabalco Mamis Yo estoy Moriendo Ay este compa está loco ¿Qué? ¿Ves? Estamos en el segundo Sí Por la altura La primera vez Empezamos a bajar por ahí Nos subimos y nos dijeron Mira nos tuvimos que regasar Que deudas ¿Ves? 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 Yo sé que no pero Con esta no se resbalan Uhhh No entiendo Ya vean que compas Me está dando miedo Sofía allá arriba O sea, no creo que pueda subirlo. Hasta ya estoy sintiendo un poco de miedo. Voy a subirlo. Agilado la altura, el cansancio, no, ando equipado. Ve, está chido el clima, pero me está dando miedo esto. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? Tome foto Tome una foto Madre se da una pinche altura que ahora es Pinche altura me esta Madre se Madre se Y te me falta atras Pinche subida Escucha viva un perro al aire Para tomar un descanso en la pequeña roca La boda En la pie Tome 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 Gracias por ver el video.